Muy buenos días Venezuela, a esta hora establecemos un contacto con nuestra enviada especial desde Turquía, Graya Cacela, quien nos tiene información sobre la agenda internacional del presidente Nicolás Maduro. Adelante Graya, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por el presente de contacto informativo que establecemos a esta hora desde la ciudad de Ankara, capital de la República de Turquía. Tienen ustedes la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al mausoleo del padre de la patria, del primer presidente de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatur. El presidente constitucional Nicolás Maduro estará haciendo una ofrenda floral ante el fundador de la Turquía moderna. Esto como parte de su visita oficial a esta nación euroasiática, esto como parte de la reverencia que pueden ver ustedes en estos momentos de esta ofrenda floral importante en este sitio sagrado para cada uno de los turcos que fue construido e inaugurado en 1953. Le dan la bienvenida al presidente constitucional Nicolás Maduro en esta visita oficial a esta nación euroasiática, una nación hermana, una nación con la cual han consolidado las hojas de hermandad y la cooperación. Dan cuenta de lo que significa este importante monumento, este mausoleo al padre de la patria, Atatur, cada una de lo que está registrado acá, la historia, la historia viva de esta nación. En estas luchas de independencia del comandante en jefe, del gran líder Mustafa Kemal Atatur, cuyos restos mortales reposan en este lugar sagrado desde el año 1953. Lo que ustedes pueden observar la magnitud también de estos espacios. Tardaron nueve años en construir este mausoleo. No es la primera vez que el jefe de Estado venezolano asiste a este lugar ya en el 2018, también como una visita obligatoria, una visita de respeto, una visita para honrar precisamente a este gran líder de la guerra de independencia de la nación euroasiática de la República de Turquía. Como hemos compartido para todos ustedes, ya lo decía, mi gran obra es la República antes de morir en 1938. Vemos la marcha que realiza ahorita por el Callejón de los Leones, como también este símbolo de respeto, de reconocimiento a esta labor de este gran luchador de la guerra de independencia de Turquía. También el fundador de la República de Turquía falleció el 10 de noviembre de 1938 en Estambul y entregó a la nación turca la República Moderna, que la construyó con luchas, esfuerzos y revoluciones sin pares. La pérdida de Mustafa Kemal Atatur causó una gran decepción en la nación turca. Y es que todos los estambulenses y el pueblo turco proveniente de cuatro esquinas de la patria pasaron llorando por delante del catafalco preparado en el palacio de Dolman Bash, justamente en el momento que fallece, en 1938. Permaneció en el cargo como presidente de la República de Turquía desde el año 1923, cuando se declara la independencia de esta nación eurasiática, hasta el día de su muerte en 1938. 15 años de popularidad, respeto y reverencia. Vemos esta marcha solemne con la ofrenda floral como parte de este respeto al fundador, al padre de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatur, presente del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en el Camino de los Leones, donde se hallan 12 parejas de leones y titas elegidas, debido a que los mismos representan el poder en la cultura turca, a fin de subrayar la unidad e integridad. Los leones están posicionados yaciendo en el suelo como un gato para simbolizar el pacifismo de este gran poder. En el Camino de los Leones, las baldosas del suelo están separadas por huecos de 5 centímetros de ancho que obligan al visitante a caminar despacio, respetando la solemnidad de este lugar conmemorativo. Al final del Camino de los Leones se halla el terreno ceremonial que llega al sarcófago de Atatur. Una marcha que la preside el jefe de Estado venezolano y que además habla de lo que han sido estas luchas independentistas llevadas a cabo por este gran general, por este gran líder que vino a modernizar precisamente esta nación que aplicó reformas importantes que permitieron convertir a Turquía en lo que es hoy por hoy. Podemos observar también en las calles de acá de esta nación en Turquía monumentos, también plazas que llevan su nombre. En cada espacio está el nombre de Atatur, que es el padre de los turcos y que pues acá en este lugar millones de personas, hasta los más pequeños, los jóvenes visitan y sobre todo fechas importantes como el 10 de noviembre están acá. Y es que justamente el 10 de noviembre de 1938 fallece Atatur, lo que causó gran conmoción entre la población de esta nación. Hay que además reseñar que este lugar, Nacabir, uno de los lugares que quieren ser visitados por los que llegan por primera vez a Ankara, es una de las muestras más importantes de las obras históricas que se respeta a la guerra de salvación y al gran líder Mustafa Kemal Atatur y su participación trascendental. En el museo donde se exponen las pertenencias de Atatur y los regalos a Atatur de los presidentes extranjeros, desde 1960 al mismo tiempo se venden recuerdos del legado de Atatur. Lo acompañan en este recorrido el jefe de Estado venezolano, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como también los ministros del Gabinete Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela acá en la nación euroasiática, en este recorrido solemne de gran respeto y por supuesto, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, hay que conocer la historia, hay que conocer los antepasados, hay que conocer la grandeza de esta tierra, de esta patria de civilizaciones, de encuentros, de culturas y también podemos decirles que así inicia lo que será esta agenda de actividades que tiene programada el jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional Nicolás Maduro, que recordemos en el año 2018 también estuvo en estos espacios. Acá vemos cómo avanza esta marcha solemne del jefe de Estado venezolano, en compañía también del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Osvarías. Los oficiales del gobierno extranjero que llegan a Ankara visitan ciertamente a Anakabir, donde ofrendan, acá ante el mausoleo y escriben sus impresiones en el libro de visitantes de acuerdo con el protocolo. Anakabir que se visita cada año también por miles de estudiantes, uno de los lugares predilectos de Ankara. Acá, por supuesto, el jefe de Estado venezolano participa en esta importante ofrenda floral que estará colocando ante el sarcófago, donde reposan los restos mortales del gran general, del comandante en jefe, Mustafa Kemal Atatur. Y ya lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, La República de Turquía es una república germana y hay un gran respeto por su historia, por su cultura, por su gente, por su civilización. Vemos allí la ofrenda floral que encabeza el jefe de Estado venezolano y que precisamente hemos visto este recorrido solemne para honrar la obra de este gran luchador. Como hemos podido compartir con ustedes, Mustafa Kemal Atatur deja un gran legado, una de las figuras más importantes del siglo XX. Ya podemos compartir con ustedes a través de las pantallas, ya en el interior del mausoleo, allí el sarcófago con los restos mortales, también del líder de la República de Turquía. Vemos el ingreso del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en este ceremonial, en esta visita por demás solemne, donde está presente también la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Y por supuesto, es un día de respeto para honrar este gran legado, esta gran obra. Y así comienza el día de actividades del jefe de Estado venezolano, en este lugar donde además se respira ese legado de independencia, de luchas, de heroísmo del padre de la República de Turquía, Mustafa Kemal Atatur. Es también los honores acá en este lugar. Visita obligada para quienes visitan la ciudad de Ankara. Vemos al jefe de Estado venezolano, cómo en estos espacios, en el sarcófago, se viene en mente lo que han sido esas luchas de los héroes independentistas que han permitido justamente alcanzar lo que se ha construido en la actualidad en esta nación euroasiática. De qué manera hay que preservar los legados, el legado, y se espera que en unos minutos realice la reverencia a esta hora del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Compartimos con ustedes esta reverencia del presidente Nicolás Maduro en este lugar de respeto, donde además se habla del compromiso que tienen los pueblos del mundo en defender su soberanía, la autodeterminación de los pueblos en cualquier circunstancia. 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 Es la reverencia que realiza el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros como parte de esta visita oficial a la nación euroasiática. Como podemos compartir con todos ustedes, se habla también de preservar ese legado histórico de estas luchas independentistas para esta nación libre, soberana, así como también la autodeterminación de los pueblos en cualquier circunstancia. Sin duda hablar del padre de los turcos, Mustafa Kemal Atatur, es también hablar de ese legado que quedará en la historia y este mausoleo también importante para que cada persona que visita la República de Turquía, acá en la ciudad de Ankara se encuentre con este sitio donde además se contempla el legado del padre de la patria, el primer presidente de la República de Turquía y que además permitió avanzar una modernización importante en esta nación euroasiática. Estamos en el ingreso del lugar donde estará estampando su rúbrica el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro como parte de esa firma del libro de visitantes donde estampará además el legado. Y lo que representa para Venezuela esta relación de hermandad, de cooperación, de solidaridad compartida entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Acá esta firma histórica, esta firma emblemática del jefe de Estado venezolano en el mausoleo del padre de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatur, quien además lideró el movimiento de liberación nacional también de marcado carácter populista y antiimperialista. Acá el jefe de Estado venezolano ya firmó este libro de visitantes que da constancia también del recibimiento. Es parte de lo que nosotros podemos compartir con ustedes esta importante visita. Despedimos este contacto informativo.